Muy buenos días amigos y hermanos en Cristo Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la interacción de María Santísima esté con cada uno de ustedes en este hermoso día y en esta hermosa mañana. Querido amigo, querido hermano, hoy la Iglesia Católica entra de un tiempo de Adviento, en un tiempo de preparación. Adviento comenzó el domingo 27 y se termina el 24 de diciembre con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero este tiempo, querido hermano, querido amigo, joven, a ti te digo, nos invita a reflexionar, a meditar, nos invita a prepararnos espiritualmente, nos invita a abrir más nuestro corazón y dejar que nuestro Señor Jesucristo venga a nacer totalmente en nuestras vidas. Es tiempo que le demos una vuelta total a nuestra vida de 300 grados, que haya una conversión, que haya una transformación, que dejemos ya el hombre viejo y que empiece a nacer el hombre nuevo. Querido amigo, querido hermano, joven, a ti te digo, que este tiempo de Adviento le entreguemos todo aquello que no lo deja crecer, que le entreguemos todo aquello que no lo deja ser feliz, que no lo deja ser próspero, que no lo deja superarnos, que no lo deja crecer en fe, en amor, en esperanza, en caridad y sobre todo en espiritualidad. Y es tiempo, querido hermano, que dejemos ese orgullo, esa soberbia, ese egoísmo, ese rencor, ese celo, esa envidia y que empecemos a caminar tomado de la mano con Cristo Jesús, alabando y glorificando su santo nombre. Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de preparación espiritual, que sea un tiempo, querido hermano, donde reconozcamos nuestras faltas, donde reconozcamos que le fallamos a nuestro Señor, que debemos cambiar, que debemos dejar todo lo negativo y empezar y pensar positivamente para que se vea un cambio, una transformación radical y total en nuestras vidas. Hoy en día, querido hermano, querido amigo, hay muchos hermanos que van a la iglesia, pero se les nota que necesitan cambiar, pero se les nota que necesitan una transformación en su vida, pero se les nota que tienen que tener un cuento personal con el Dios vivo, con el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que cada uno de nosotros digamos, ya no más, quiero ser mejor cada día, quiero cambiar, quiero darle lo mejor a mi Rey, a mi Señor y a mi Salvador, para que ese niño Dios cuando venga a nacer, nazca en un corazón limpio, en un corazón sincero, en un corazón lleno de amor, lleno de paz. Dios, yo te invito, yo te exhorto a ti mi amigo, a ti mi hermano, joven a ti te digo en el nombre de Jesús, que este tiempo de adviento que nuestra madre iglesia nos invita, nos lleva, que sea un tiempo para reflexionar, para meditar, un tiempo para cambiar, un tiempo para ser mejor cada día, para crecer en fe, en amor, en esperanza y en caridad. Un tiempo que nos lleva a doblegarnos, a rendirnos cada día más a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Un tiempo que nos lleva a la conversión total de nuestras vidas, un tiempo que nos lleva a liberarnos, a soltar todas esas cadenas que andamos cargando, esas cadenas que no nos dejan ser felices. Hoy, en este tiempo de adviento, caen rotas en el nombre de Cristo Jesús. Por la intención de María Santísima, entregamos esas cadenas que los tienen atados, que los tienen maniados, esas cadenas que no los dejan ser prósperos, esas cadenas que no los dejan ser libres. Hoy caen a los pies de Cristo Jesús por la intención de María Santísima. Que este tiempo de adviento reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos que le fallamos a Dios y que reconozcamos que lo necesitamos en cada momento, en cada instante, en cada segundo de nuestra vida. Que sólo con Él y tomados de la mano de Él vamos a llegar lejos y vamos a ser mejor cada día. Yo te dejo con esta humilde reflexión. Analiza, piensa, medita, reflexiona y sobre todo, entregale tu vida a Cristo Jesús para que Él venga a reinar, a morar en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en el parque, en la calle, donde tú quieras que andes, que se vea en ti un rostro nuevo, un rostro diferente, un rostro lleno de paz, lleno de amor, un rostro transformado por nuestro Señor Jesucristo, un rostro que presente la sonrisa, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cambia tu vida, mi amigo, mi hermano, joven, a ti te digo, en el nombre de Cristo Jesús, déjate amar por el Señor. Él tiene un plan hermoso para tu vida y ese plan va a comenzar desde el día que tú le digas, sí Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí un templo nuevo, haz de mí una casa donde tú puedas vivir y morar, una casa que esté limpia, que esté donde haya paz, donde haya justicia, donde haya amor, una casa donde tú te sientas bien, a gusto, un hogar nuevo. Vengan a ser en mi vida, Señor Jesús, que este tiempo de aviento me ayude a crecer cada día y que no sea un tiempo más de adviento, sino que sea un tiempo para meditar, para reflexionar, para cambiar y para ser mejor cada día. Gracias Señor por este tiempo de aviento que me invita a la reflexión, a la meditación y sobre todo a crecer espiritualmente para que cuando tú vengas a nacer nazcas en un templo limpio, en un templo nuevo, en un templo donde reine la paz, el amor, la esperanza, la caridad y sobre todo la justicia. ayúdame Señor a ser mejor cada día. Gracias que tu nombre sea alabado hoy, mañana y siempre. Te pido por cada uno de mis amigos, por todo aquel que escuche esta humilde reflexión para que llegue a su corazón, para que medite y reflexione este tiempo de aviento y haya una conversión en su vida. Y todo esto Padre, te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es Dios que virreina por la inversión de nuestra Madre en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Que así sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.